No os olvidéis de una cosa, vosotras, señoras, que yo formo parte del equipo negro. Estoy hablando. Estoy hablando. Estoy hablando. Yo formo parte de tu equipo. ¿Me oyes? Mala persona. Fara, tenéis que hablar. Formo parte de tu equipo, mala persona, y te he sacado adelante. Te estaba hablando con educación y tú no me has respondido. La que no tiene educación eres tú, con lo gordo. La cosa, una cosa es tener clase. Escúchame una cosa, tú no tienes ni clase ni educación, ni principio ni moral. Tengo que decirte que la primera, tanto tú como Oscar, como quien sea y como yo, tengo que participar y formo parte del equipo hasta que me quede. Y posiblemente me quede mucho más tiempo que tú. Era un mes demasiado relajado. A mí no me abarga la vida una vieja de 55 años. Estoy hablando. Estoy hablando. Estoy hablando. Yo todo lo sabía. Son las tonterías de las niñas. ¿Por qué no me meten el jacuzzi? No voy a traer el jacuzzi. ¿Por qué no quiero compartir un jacuzzi con moscosas? ¿Cómo se llame? Son cosas. Mira qué tontería. Me dijo una niña que puede ser mi bisabuela. ¿Qué? Ah, es que eres mayor. Excuse me. Me estás provocando. Están más pasadas que las uvas. Están más resecas que las uvas secas. ¿Y sabes lo que habría hecho? Habría cogido el embudo, habría ido y habría cogido la botella y le habría cogido... Abre la boca, guapa. Clac, 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 clac. Mitad de la botella para una y mitad para la otra. ¡Uy, en la cocina del infierno! ¡La burciana, la valenciana! Estamos empapándonos de vuestra juventud y vuestra belleza. A ver, de vuestra belleza y... Vuestra estúpidez. Sí, vuestra estúpidez. Toma. Un hombre paga por esos cinco días. Son buenos, Dios mío. ¡Oscar! Bueno, chicos. Mierda, me cago en tu... Venga. No pasa nada, ¿no? Estoy hablando, estoy hablando, estoy hablando. O sea, que te hagas la mirada porque estás siguiendo hace 20 minutos. Perdóname un momento, yo no estoy hablando ni primero, no estoy hablando contigo. Y segundo, estoy hablando con Marbele. Y tercero, estoy hablando de Sergi. Y Sergi, perdona. Y a mí me estás subiendo como compañera de la... Pero tú, ¿de qué vas ahora? Sergi, pongo hielo. Anés, o sea, ¿cómo se coño se llama? Fara, y Fara, y Fara, todo el tiempo, todo el tiempo. Sergi, pongo hielo. ¿Poja el parejil? Para ver si no me se ha tenido que hacer la liposucción de 40 sitios. A ella ya, con verle las piernas, verle los tobillos y verle los caldenales que le han dejado de la liposucción, no sé cómo se puede ser. Yo formo parte del equipo negro. Estoy hablando, estoy hablando, estoy hablando. No sabías cortar ni siquiera una cebolla y yo fui la primera que te lo dije. Y pues, sinceramente, es irónica la vida. Que seas tú precisamente la que me nomine. El puñal de una hija, sinceramente, es muy doloroso. ¿Dormió? Yo sí, pero tengo la conciencia tranquila. ¿Y tú? No, te metas conmigo, barbilla. Yo tengo derecho a hablar contigo. Claro, tienes derecho sin ofenderme. Sí, no, no te estoy... Porque ya más, esto me aquí por escucharte. ¿Sino ofenderte? ¿Y lo tuyo te parece justo? No, vale. ¿Te parece justo la persona que te ha enseñado lo que... ¿Tú que quieres pelearme conmigo? No. Entonces, tira. Yo pelearme contigo no porque sería perder el tiempo. ¿Conmigo? Estoy hablando, estoy hablando, estoy hablando. Mira, la crema pastelera la llevo haciendo homicidio. Ahora no te pongas transcendental que en tu vida tú has sabido cómo hacer todo porque no vas a... No, no. Pero la crema pastelera sí porque mi padre ha sido confitero. ¿De verdad tan difícil decirme equivocado? No quiero estar en un lugar donde nadie me quiere. Parece como si hubieras cometido un delito, hubieras matado a alguien. Y me piensa que me encantaría sentarme y decirle que no hables tanto de ti misma, que es horrible. Siempre empezar una frase con un yo. Estoy hablando, estoy hablando, estoy hablando. Es buena persona y me hace reír, pero yo no sé cómo la montáis. No hace mucha gracia esto. ¿Qué ha dicho? La diplomacia tiene sus límites, pero ya estoy que no aguanto más. Ven, 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 siéntate bienvenida. Chicas, que si disturban todo cuando salgamos y manipulan imágenes... Ah, no, tú tranquila. Ya, esto es claro. Antes estaba manipulada. Quizá influenciada por una persona, y no voy a dar nombres, dije alguna cosa y me estoy llevando alguna sorpresa. Y no pasa nada, ¿eh? Yo a bienvenida la sigo apreciando igual. Pero que lo que no puede ser es que de pronto me diga que ahora son todos maravillosos cuando me ha dicho que eran dos. Estoy en una situación muy difícil con un miembro de vuestro equipo, que creo que padece de un problema psicológico muy fuerte, que cambia de... que hace cosas raras y dice que la culpable son los demás. Ayúdame, porque yo ya no puedo permitir que nadie me equivoque más, porque cuando se está con falta de aprecio, de cariño y de apento, se hace muchas tonterías porque alguien te trae algo que sea gracioso. Estoy hablando, estoy hablando, estoy hablando. Bien, ve, igual que empecé a ver que... Ahora, ¿qué estás diciendo que te he influido yo? Pues yo soy una persona muy infeliceble. ¿Sabes la diferencia entre tú y yo? Que yo básicamente me callo y paso de todo. No, yo te he oído muchas veces que no te has callado para nada, ¿eh? No, pero no estaba una semana ahí machacando a la gente. Sigo diciendo que quizá le falta un poco de seguridad en sí misma y de tener mucho más controlado su territorio. Dime quién ha sido el mejor de tu equipo. Voy a elegir a Maruelis. Pues Óscar y Bárbara. ¿Tenéis algo que decir? ¿Estáis de acuerdo con esta nominación? Yo sí estoy completamente de acuerdo porque como no estoy nunca en mi sitio, a lo mejor mi sitio es fuera de aquí. ¿Está queriéndome ser desde el primer día? ¿Quién? ¿Él? Si sabe que yo no he encontrado mi sitio, lo que no comprendo es como un chef de la categoría de Sergi Arola no me ha buscado el sitio que me corresponde. Me duele mucho como me trata Sergi. Tú no le he hecho nunca nada. Y yo no tengo la generación. Mucho respeto. Ha ido a machacarme porque no le gusta tener en su cocina a nadie que tenga la mínima idea de cocina. Yo no quiero estar más tiempo con él. Es minutos, segundos de mi vida que estoy perdiendo. Está muy alterada. Os pido que por favor que... que... que pidáis que venga un psicólogo o alguien para que le ayude antes de que cometa un error. Estoy hablando. Estoy hablando. Estoy hablando. Perdón Sergi, si tienes un momento me gustaría hablar contigo. Es que... Cuidado. Yo... Es que qué. Yo tengo. Que quiero hablar con usted. Lo normal. Lo normal es que me hubiera atendido. No, 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 no. Esto forma parte de mi trabajo lo que le voy a hablar. Yo considero que forma parte del mío. Sí, sí, por supuesto. ¿Por qué me cogió usted las comandas el jueves por la noche en la cena? Lo considero oportuno. Está todo. Porque un chef no puede su obligación si no tiene las comandas. Sí, lo que parece. Me gustaría que me diera una aclaración más lógica. Yo le retiré las comandas, pues las pasé a pastelería, que era su obligación desde el minuto uno. No, las pasé. Ahora, si usted tiene algo en contra de mí, lo que tenía que haber hecho es no elegirme. Y no tenerme en su equipo. Nos ponemos, por favor, aquí un momentito. Vamos a empezar con los segundos platos. Vosotros os vais a poner en primer. Sabía que no tenía educación y al mismo acaba de demostrármelo. Vosotras dos os ponéis conmigo. Le voy a decir una cosa, señor Arola. Esto perjudica a usted muchísimo más que a mí. No me quiere ni el chef, o sea que es muy difícil. El chef no se quiere a sí mismo. No es un hombre feliz. Es un desgraciado. No sabe lo que es la felicidad. Está amargado. Hoy he visto a todo el mundo muy concentrado. Bárbara ha cumplido a la perfección. Tenía preparados los postres. Los ha hecho perfectamente. Los ha llevado prácticamente ella sola. Bueno, yo me he ido a poder abrazarlo y a besarlo, pero vamos, si me lo hubiese comido. Hay que limpiando. Ya hablaré en otro momento. Bárbara, venga. Ahora vamos a ir con lo nuestro. Ahora vamos a ir con lo nuestro. Yo creo que todo lo que he estado diciendo es de veras rabia. Es como cuando de pronto te gusta a alguien en otras de casa y te paga y se la madre que lo parió. Yo no debía de ver actuar así. Estoy hablando, estoy hablando, estoy hablando.